Si en época de tos y gripe, en tu familia nadie se salva y van cayendo uno a uno. ¿Qué esperas? Dale Seucamiel. Gracias a su compuesto natural, con miel eucalipto y propóleo, calma la tos y reduce la formación de flema en los pulmones, expulsando el virus en casa. Toma Eucamiel, el único jarabe familiar contra la tos y gripe. Un producto de Nature's Garden. Encuéntralo en todas las farmacias y distribuidoras del país. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¡Gracias!